Te quiero chiquita linda Eres lo único que tengo El amor que tú me has dado Lo siento en cada momento Por eso cuando estoy solo Está mi sufrimiento Y yo me volvería loco Porque te quiero, te quiero Te adoro, te adoro Y tú eres parte de todo Porque te quiero, te quiero Te adoro, te adoro Chiquita barrita No puedo vivir Viendoeslacosa.com Y las palmas arriba Somos Dominicana Te adoro, te adoro Que pasito Venga Eres parte de mi vida Eres lo que yo más quiero Y es que yo en cada momento Eres mi pensamiento Por eso cuando estoy solo Aumenta mi sufrimiento Y yo me volvería loco Y yo me volvería loco Si de pronto yo te quiero Porque te quiero, te quiero Porque te quiero, te quiero Te adoro, te adoro Y tú eres parte de todo Porque te quiero, te quiero Te adoro, te adoro En dicha barrita No puedo vivir Te adoro, te adoro Te adoro En dicha barrita En dicha barrita Pero me Jeepo Gracias.